El corredor australiano Khaled Ewan logró su cuarta etapa en el Tour de Francia, la primera en esta edición. Tras una brillante remontada al sprint por delante de Sam Bennett y Giacomo Nisolo, el australiano apareció por el lateral pegado a la valla, arrancando desde atrás después de que Sagan iniciara pronto su ataque. Para los hombres de la general ha sido un día tranquilo y a la Philippe, que también trabajó con el Duconi para preparar la llegada a su compañero Sam Bennett, retiene el amarillo y seguramente lo hará por muchas etapas como en la edición pasada del Tour. ¿Pero qué esperamos para mañana en la etapa 4, J. Santi? Claro, hay un sprint en el kilómetro 51, un premio de tercera en el 67, uno de cuarta en el 97, uno de tercera en el 125, uno de tercera en el 141 y hay premio de primera categoría en la llegada en el kilómetro 160. Quedan tres colombianos en el top 10 provisionalmente, Egan Bernal sería sexto, Sergio Higuita octavo y Esteban Chávez décimo, todos a 17 segundos. Se mueven las posiciones, es por la posición en la llegada en la jornada de hoy. Mañana, primer llegada en alto, premio de primera categoría, 160,5 kilómetros, no se lo pueden perder, si es Tegó o si es Merglet, una etapa importante, relevante, porque vamos a ver realmente cómo están estos corredores en la cuesta. No es de alta, alta montaña, digamos que es de media, pero sí es interesante para ver las piernas del Roglic, de Dumoulin, de Egan, de los colombianos, de Miguel Ángel, de Chávez y todos estos corredores talentosos que hacen parte de este pelotón, de este Tour de Francia. A continuación, te dejaré la general del Tour, hasta la posición número 35. Espero que tu corredor favorito se encuentre allí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.